Seguimos y es que esta mañana se va a reinaugurar el tramo revitalizado de la avenida Ecuador frente a la plaza Porras. Vamos de inmediato con Alfredo Mitre, quien le está dando cobertura y nos tiene este primer reporte, Alfredo, de todo este proyecto que se está realizando. Así es, Gretel. Bueno, en minutos se espera que inicie el acto donde estará el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, quien presidirá este acto donde se le entregará a la ciudad nuevamente esta avenida Ecuador, una avenida que conecta desde la avenida Balboa al lado del Hospital del Niño hasta la Vía España frente a la Basílica Menor Don Bosco. Con una innovación se ha construido también un carril exclusivo para el uso de ciclistas. De hecho, se espera que hoy un grupo de ciclistas haga una participación también en este punto para poder demostrar el uso correcto y la convivencia armónica que se busca que haya entre todos los que están en la ciudad, ya sea en carro, a pie o también en bicicletas o motos, porque si pueden apreciar también, forma parte del conjunto de renovación de la ciudad donde se le ha devuelto a los usuarios de este punto de la ciudad las aceras amplias y adoquinadas que es parte de lo que se está cambiando en este punto. Importante reiterar, a lo largo de la avenida Ecuador ya no va a poder dejar el auto estacionado, ya no hay estacionamientos, lo que ha dicho la alcaldía es que para eso se habilitó el edificio de estacionamientos que está a un lado de la gobernación, en la parte subterránea del Parque Francisco Arias Paredes, que es donde las personas van a poder dejar los vehículos. Más adelante vamos a poder estar compartiendo información sobre lo que vaya a manifestar el alcalde en cuanto a esta importante entrega y también este grupo de ciclistas y ahí compartimos también las imágenes de cómo se ve esta nueva avenida Ecuador desde hace unos minutos cuando apenas estaba amaneciendo. Un dato adicional que les quiero compartir es que la revitalización de toda esta zona también incluyó las mejoras al Parque Porras, que es un monumento en honor al presidente Belisario Porras y que hoy precisamente se va a develar otro busto en su honor frente al edificio de la Procuraduría General de la Administración que era justamente donde vivió el presidente Porras cuando estaba aquí en la ciudad de Panamá, que fue presidente, él vivía justamente ahí en ese edificio y hoy se va a develar otro busto en su honor y además va a tener la plaza que está cruzando la calle que también es en su honor al presidente Belisario Porras. Más adelante les tendremos otras informaciones.